Obama conmemora la muerte de militares estadounidenses en la guerra de Afganistán. Es el Memorial Day en Estados Unidos. Mientras, siguen las bajas por los ataques de los talibanes. Cinco muertos y 40 heridos en Herat por la explosión de varias bombas. Un talibán suicida en una base italiana y here a cinco soldados. Afganistán sufre la habitual ofensiva armada de primavera por parte de los talibanes. A aquellos de vosotros que lloráis la muerte de un ser querido hoy, mi corazón está con vosotros. Quiero a mis hijas más que nada en el mundo. No puedo imaginar perderlas. No puedo imaginar perder a una hermana, o a un hermano, o a un pariente en la guerra. Todo ello se produce en medio de una escalada de protestas ya asumidas por el gobierno afgano por la continua muerte de civiles. El año pasado, casi 2.800 afganos ajenos al conflicto murieron en la guerra de Afganistán. ¡Gracias! ¡Gracias!